Estas manifestaciones que se llevan a cabo en distintas ciudades por la detención de los maestros de la CENTE y justo allí en la PGR están protestando un grupo de ellos. Alberto González Camarena nos tiene todos los detalles. Alberto, vamos contigo. Buenas noches, Adriana. Efectivamente, en estos momentos me encuentro frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República aquí en Reforma, donde se está realizando un meeting de algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hablamos principalmente de la zona metropolitana, de la sección 9 del Distrito Federal, así como la sección 36 del Estado de México, pero también algunos integrantes también de Oaxaca y de Michoacán. Te comento que, como era de esperarse, protestaron contra estas cuatro detenciones, exigieron a la Procuraduría General de la República y a la Presidencia que se liberen a sus integrantes e hicieron un llamado a que las próximas evaluaciones que se van a presentar a partir de mediados de noviembre, hablamos del 11, 12, 13 y 14 de noviembre hasta principios de diciembre, que las boicoteen, hicieron un llamado a que todos los maestros que no asistan y que van a seguir boicoteando todas las elecciones y que esta detención, el buscar que se liberen a sus compañeros, es una lucha más que integran a todo su llamado que están haciendo principalmente en contra de la reforma educativa. En estos momentos sigue realizándose este meeting. Es un grupo reducido, pero seguiremos esperando a ver qué ocurre en la noche. Ese es mi reporte hasta el momento, Adriana. Alberto, también han dicho que van a ser los próximos días, algunas otras movilizaciones como las que había anunciado Rubén Núñez. Sí comentaron que van a tener movilizaciones y manifestaciones, van a participar en la siguiente movilización de los organismos campesinos, que son el 9 y 10, van a participar en esas movilizaciones y también comentan que van a volverse a reunir, como suele hacerlo la CENTE, para decidir cuál va a ser el acto de su lucha. Dicen que en este momento estas detenciones marcan una nueva etapa de lucha, o sea que será de esperar más movilizaciones a partir de este momento, a partir de esta en la que van a participar junto con las organizaciones campesinas el 9 y el 10 de noviembre. Ahí está Alberto González Camarena, gracias por tu reporte desde la PGR. Muchas gracias Adriana. Hasta luego Camarena. Y bueno, pues ahí está el reporte de cómo se está sintiendo aquí en la Ciudad de México, está la inconformidad de este grupo magisterial. Nos vamos ahora.